Un excelente campeonato de bolos que permitió la integración y recreación de un gran número de personas en un certamen que contó con el registro fílmico del canal comunitario TV San Jorge en el año 1998. El comité organizador hacía parte el señor José Rojas Cazares. Este torneo es abierto y pueden participar los socios y personas no socias del club. Se empezó a hacer en esta época, a partir del 25 de octubre se hizo la primera ronda y es un éxito. Participaron 78 personas entre caballeros y damas. Se hizo dos especies de juegos para caballeros aparte y damas aparte. Y se premió tanto a damas como a caballeros en todas las ramas. El señor José Rojas se refiere también al nivel de los participantes en este torneo abierto de bolos. El nivel técnico no es que sea muy alto, pero sí hubo unos juegos bastante aceptables y buenos, se puede decir. Porque, por ejemplo, el joven Carlos Fuente Jr. hizo una línea de 230 y el doctor Gustavo Acosta hizo una serie de 690 y pico, no recuerdo exactamente. Y me parece que es buen nivel, a pesar de que, desgraciadamente, las canchas del club no son automáticas y no desarrolla el mismo juego que es cuando son automáticas. Yo creo que este año ya lo vamos a dejar así y volveremos en enero a hacer torneos. Porque ya llevamos en este año cuatro torneos y torneos largos como este, que duró casi 40 días. Entonces, pues siempre uno está todas las noches en el club, siempre es despendioso y se cansa uno de todas las noches de estar sin descansar uno en la casa. Entonces, yo creo que ya para este año no vamos a hacer ningún torneo. En la imagen del recuerdo, año 1998, torneo abierto de bolos en las instalaciones del Club del Comercio. Archivo fílmico, el canal comunitario TV San Jorge, presente en la historia del deporte de Ocaña y la región.